A 5 años de su primera entrega, la prisión con plataforma que va llevando comida para sus 666 integrantes ha regresado. Esta precuela ahora nos presenta un líder que está imponiendo leyes, y la batalla por la supervivencia se hace cada vez más difícil. Pónganse cómodos amigos míos, que este es el resumen de El Hoyo 2. Esta historia nos grafica lo que alguna vez contó Goren. Antes de entrar, a cada uno le piden sus platos favoritos y el permiso de llevar un objeto. Aquí pasan varios dando sus revelaciones, pero la atención se centra en Samyatin. Él es alguien que dice haber sido internado aquí porque le tienen miedo después de quemar la casa de sus padres, y que si le llega a faltar su pizza, se pondrá muy nervioso. De arranque ya en la prisión, los problemas empiezan. A él y a su compañera les ha tocado el piso 24, pero los del piso 21 se han tragado la comida de Samyatin. Su compañera se llama Peren Puam, y escogió croquetas de jamón como su plato favorito. Los del piso 23 entienden que Samyatin está emperrado porque se comieron su plato, pero igual debe respetar la ley. Si quieres que te respeten, respeta. Samyatin prefiere no comer, pero para calmarlo la chica le invita a sus croquetas. Y con esto la plataforma avanza. Al día siguiente, la plataforma con comida vuelve a bajar. La vaina es que los de los primeros pisos reportan que los del 21 están volviendo a comerse la comida del resto y no respetan. Esto provoca que tanto los de pisos como el 20 empiecen a pelear con los infractores. Y esta mecha termina involucrando a los siguientes pisos hasta que llegan a su 24. ¡Que no cunda el pánico! ¡Que no cunda el pánico! Aquí se arma la mecha. Todos se defienden y al mismo tiempo una inquilina del 23 estalla porque el cuarto quedó con comida. Recordemos que una de las reglas es que no puede quedar comida porque los cuartos revientan. Finalmente ellos logran neutralizar al infractor, pero su compañera muere. El francés del piso 23 sobreviviente les pide no preocuparse. Y al día siguiente les cuenta su plan. Samyatín y Berenpuan comen sus comidas frente al infractor. Y el tipo dice que bajará con la plataforma para contarle lo ocurrido al ungido. Y el sin... ¿Y qué chuches eso? Pues según se dice, estos son de los pocos que con diferentes maromas conocieron a un participante que se preocupaba por todos. Al extremo de llamarlo el mesías. Es más, su leyenda dice que una vez a partir del 120 no había comida. Y él bajó para darles de comer de su propia carne. Cada vez se pone más raro esto. Estos alimentados por el tal mesías son llamados los ungidos. Y sí, son los que actualmente reparten la ley. Con el pasar de los días, el par cumplió con la norma. Respetar para que respeten. Pero a veces eso era imposible. Y pues Samyatín comía de los platos de los miembros fallecidos. Esta complicidad provoca que el par se vuelva muy amigo. Y se ayuden en todo. Hasta que cierto día cuentan sus verdades. Samyatín dice que antes de meterse era amante de las matemáticas. Hasta que llegó la raíz cuadrada de menos uno. Le estresó tanto porque ese resultado da simplemente un número imaginario. Y pues ahí para él se acabó el sentido de la vida. Gracias a que varios respetaron las leyes, se rompe un récord. La gente ha podido comer ahora hasta el piso 175. Así que en celebración, deciden echarse un baile para conmemorar la hazaña. ¡Oh my God! ¡Wow! Al día siguiente toca cambio de piso. Y jodanse todos porque ahora ellos son el 180. Aquí Samyatín pierde la calma. Sabe que es una zona peligrosa. Y aunque Perenpuan lanza la de tranquilo. Si nosotros respetamos, obvio nos respetarán. Este lanza un facto. Nosotros respetamos en ese momento porque éramos el piso 24. Con el pasar de los días se da el terror. Los platos comienzan a llegar vacíos. El par de amigos literal pasan días sin comer y hasta se enferman. Pero los que están por encima de ellos les dan tranquilidad. Porque al parecer el ungido ya se está encargando de los que rompieron el respeto. Así, ahí mismo dicen que el elegido está buscando a un gordo del piso 24. Porque ya se enteraron que el atorrante se comía los platos de sus compañeros fallecidos. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. ¡A tamare la fregamos! Dice Samyatín. Pero la chica pudo mentir bien y engaña al piso de arriba que antes ellos fueron el número 46. Samyatín sabe que su vida corre peligro. Y con el pasar de los días por estar enfermo, toma una decisión. Él sabe que así llegue su pizza, no puede alimentarse solo de eso. Así que aquí ya está por las huevas. Este le revela que lo de las mates no fue tan real que digamos. Y la verdad por la que entró es porque su familia cree que es un fracaso y nunca tuvo disciplina. Sí, justamente eso es ahora lo que lo atormenta. Ya que falló con una orden tan simple. Así que viendo que esta terapia no sirve para nada, decide despedirse de su amiga y se quema vivo. A la mañana siguiente, Peren Juan conoce a su nueva roomie y ahora está en el piso 51. Esta chica parece nueva porque desconoce de todo. Y justo cuando le presentaba las normas, en pisos posteriores informan que tanto arriba de ellos como los de abajo están volviendo a romper las reglas. Pero aguanten, el ungido solucionó el tema de arriba. Pero por andar con cólera que por tipos como esos su amigo murió, Peren Juan propone irse juntas a matar a los de abajo. A medida que descendían, reclutaban gente para irse a mechar. Y aunque todos medio que la dudaban porque va contra las reglas, aceptan ir. ¿Resultado? Por la hueva fue, el pata infractor solito pudo con los que bajaron. Y pa' concha se escapó porque convenció a Peren Juan de que era buena persona. La desesperación de la nueva por querer matarlo es ya muy fuerte. Reacción suficiente como para que Peren Juan se dé cuenta de que esta chica no es nueva. Y ya lleva tiempo en el lugar. Nos enteramos más de la disque nueva. Ella en realidad está metida aquí desde hace 6 meses y perdió a su primera compañera. ¿Razón? Alguna vez encontraron a un joven desnutrido en la plataforma. Y como no podían dejarlo así, aprovecharon y le dieron mucha comida. Pero tanta que abusaron en darle. Esto provocó que el ungido de nombre Dajin Babi baje a castigarlas. A ella le mochó un brazo y a su amiga le quitó los ojos, la ató y la envió al fondo para que se la coman viva. Eso sí, ella nos trae un dato extra. Dice que hay una forma de escapar. Solo hay que evitar ser dormidas por el gas que usan para cambiarlos de habitaciones a fin de mes. Pero la vaina es ver cómo hacerlo. Ah sí, me olvidaba decirte. Ellas se quedaron en el piso de la pelea. Y en su plan de escapar también están pensando llevarse al niño con síndrome de Down que está en la habitación. Llegó el día jodido. Dajin Babi llega con ellas. De una le dice la razón de buscarlas. Rompieron las reglas, pelear o tomar represalias sin su permiso. El castigo será que a Peren Puan le cortará un brazo y a la otra le hará lo mismo que a su amiga. También castiga a los de los otros pisos que no impidieron que baje. Y cuando este les da permiso de comer su última comidita, madres, el jovencito les hace la cagada. Le cuenta al ungido que escuchó todo su plan de escaparse. Y pues con esa cólera sin esperar a mañana, ahí mismo procede con los sádicos castigos. Por favor, paren, paren. Cuánto caos, cuánta destrucción. Ahora la película nos dice, en efecto, somos precuela. Porque Peren Puan amanece en el piso 72 y con nuestro viejo amigo Dreamagasy. El semplante y actitud de la chica hasta miedo da. Y para su suerte, el viejito tiene consigo su Samurai Plus. Ella se lo pide prestado y sin asco alguno empieza su venganza. Dejando que Dreamagasy coma lo que quiera, iba bajando con la plataforma. Y reclutaba a todos convenciéndolos de que esa estupidez del ungido ya se debe acabar. Con esto, muchos se le unen. Sí, tantos que llega al grado de que la plataforma se llena. Y hasta comen sin medirse. Pero al ver que ya son un buen manchón, ella decide hacer paradero en el 93. Todos se atrincheran y por la noche celebran hasta con musiquita. El ungido y su gente no tardarían en aparecer. En la mañana nomás, a medida que bajaban, iban botando la comida de todos los que bajaron. Esto con el objetivo de que al llegar al 92, todos los atrincherados del 93 se queden sin comida. Este es el castigo que les dará Dajin. Esperará a que estén débiles y ahí bajará a matarlos. Uno de ellos le dice que, ¿y con tu chiste no provocarías acaso que los del 94 hasta el 333 se queden sin comer? ¿Romperías tu regla? Y pues este empecinado en su ley solo dice que es un riesgo que deberá correr. ¡Ah, chucha, un riesgo! Responde Dreamagasy. Así que el viejito todo loco propone entonces comerse a los habitantes de pisos inferiores. Dicho y hecho, pasan días así y se van comiendo a algunos habitantes en forma de venganza. Pero, aún así hay personas como Perenpuan que no quieren comer. Finalmente llega el día en la que Dajin ya cree que están débiles y pues jodanse. Con sangre derramada por todos lados, se arma tremenda matanza. Después de la sanguinaria secuencia, los únicos en quedar en pie fueron Dreamagasy en Perenpuan. Así, y el Dajin también. Pero este anda todo moribundo. La mujer dice que tiene un plan. Bien le puede cortar las heridas y cortarle partes de su cuerpo para darle de comer. Total, así haría honor a su mesías. Pero, Nell, ella prefiere cortar todo rapidín y ahí no más, al rato. No, espera que muera desangrado y lo lanza al vacío. Ahora que uno de los grandes problemas ha sido liquidado, Perenpuan cree que es momento de seguir con el viaje. Para esto, invita a Dreamagasy a que la acompañe. Pero no, obvio, prefiere quedarse a que no más lo cambien de cuarto. Ella recuerda las palabras de su amiga con respecto a que hay que encontrar la forma de aguantar el gas que los duerme. Y pues, acto seguido, se lleva parte de un cuadro que al parecer ella misma contó. Cierto, este dibujo tiene un simbolismo medio raro, pero si te lo cuento, no nos sirve para nada en la trama. En fin, puros directores mamadores. Continuamos, acto seguido. Ella toma parte del cuadro y lo rompe, se lo traga y se provoca una convulsión. ¡A la madre! El plan funcionó, y al menos aquí se nos presenta cómo es más o menos que funciona el hoyo. Al parecer, para cambiarlos de habitación, primero los duermen y después le quitan la gravedad a todo el espacio. Esto provoca a que los encargados los cambien de habitación a su gusto y rápido. Pero todo esto iba siendo vigilado por Perenpuan, quien pudo despertarse justo a la hora del cambio. Mientras hacían los traslados, ve cómo uno de los hombres mete a un niño al hoyo. Y pues aquí pasa una huevadita más. Una escena aparte nos muestra decenas de niños jugando en una pirámide hasta que uno es seleccionado. En este caso, ese fue el que entró al hoyo. Y Perenpuan, al ver que los guardias se alejaron, decidió no dejar solo al niño y peleando con la gravedad, decide bajar con él para salir del lugar. Al bajar al último piso, pasa lo jodido. Centenas de personas le indican que su viaje ha terminado y que el niño ahora tendrá una nueva oportunidad. Parece que Perenpuan cumplió su misión, ya que solo baja y abandona al pequeño. ¡Achucha! Esta precuela se hace por 5 minutos una secuela. Y ahora nos enseña a muchos hombres bajando con niños y teniendo el mismo destino. Entre ellos, Goren, quien finalmente acabó igual que todos. Al parecer, los creadores del hoyo saben que el niño es el mensaje. Y pues el reto parece que acaba cuando todos salvan a los niños. Cierto, adicional a esto, Goren y Perenpuan se conocen. Ya que, al reencontrarse abajo, sus almas se abrazan con mucho cariño. Fin. Y hemos llegado a la parte final del video. Amigos, muchas gracias por llegar hasta aquí. Dinos, ¿qué te pareció la película? ¿Te gustó? ¿Te pareció de la ver? Comenta que siempre te estamos leyendo. Y pues ahora sí, sin nada más que decir, yo soy Elsie Burbina y me despido. Nos vemos en una próxima ocasión.